Empezaron ganando la noche Más alegría aunque estemos perdiendo, yo no necesito No, así pasa, en realidad los huevos no se dieron como nosotros pensábamos Hay que ponerse pilas para mañana también Bueno, pues ponte el uniforme y me juega mejor, ¿qué parece? ¿Qué pasa si yo soy la conterra? Oigo nomás Ubicatex Ubicatex, ¿de cuántos miligramos? 500 miligramos ¿Ahí te gusta? Beliza, amiga, cuéntame, ¿cómo es eso de la mascarilla de huevo? Hermana, esto es colágeno para las arrugas, las imperfecciones, el acné Ninguno está en un ocho cuartos, huevo venteado, ñaña ¿Cuánto tiempo te tienes que dejar eso en la cara para que te haga efecto? Mira, aproximadamente tú vas a este rostro que yo tengo exótico Unos cinco minutos para que obtengas esta belleza natural que yo tengo Belcito, mira esto, parece que los chicos están conversando en un lenguaje medio raro Hola, amigo, ¿cómo estás? Aquí, viendo combate, ¿y tú? Yo también, los huevos están increíbles Estoy que me muero por jugar Estoy, estoy, estoy muy feliz Y yo voy a hablar con el ángulo Porque no tengo O sea, te lo juro, pero mira O sea, solo puedo hacer como el que Sí, puedo Adentro, afuera Adentro, afuera, 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 afuera Adentro, afuera, adentro, afuera No me molestan a Justin Bieber, por favor Me despido, el papacito celestial, un beso Y yo mejor me despido bailando cumbia Yo no sé, pero yo solamente quiero decirle que Jorge Heredia se está buscando Que Ana Paula se lo besuqué un día de esto Poco a poco Se va a ganar de querido Jorge Heredia Ana Paula un día de esto se va a robar un beso Que te va a descarampar Yo le voy a decir una cosa Ana Paula es una mujer demasiado educada Ella está buscando hacer eso, ¿sí sabe? Aunque sí me sorprendió el tema que quería que le enseñe a mover la cintura Me decía, yo no sé qué estaba De la cintura va acá y de acá hay un paso, pues Jorge ¿Usted cree, compañero? Yo creo Jorge, por ejemplo Le preguntamos al público ¿Quieren que Jorge se dé un beso con Ana Paula? Sí Mira que están pidiendo besos, Jorge El público manda un beso con Ana Paula Hay una que está indignada por ahí Que dice que no, no quiero La otra dice que sí Que es beso, 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 beso Ana Paula se te hizo, se te hizo Se te hizo A ver A ver, vamos a hacer la La pregunta respectiva A ver, mi doña ¿Usted quiere que Jorge se dé un beso con Ana Paula? No, no, no ¿Por qué no? Porque ella no tiene Martín Porque Ana Paula está con Martín Con Martín A ver, ¿y quién quiere un beso de Jorge? ¡Uy! ¡Uy, Dios mío! Ahí Eso, eso Se le hizo Se le... Miren a la luz del caballo Yo, bueno, con todo Bueno Ana Paula está por allá Se le paga en un caballo Mira lo que está pasando Se soltaron los caballos Llegó directamente de San Mateo Ana Paula Acaba de llegar Directamente de San Mateo Llega Ana Paula El tremendo caballo Careca, careca total Contado en el caballito A Ana Paula lo único que le tengo que decir es que usted va a estar muy contenta con las reacciones del público Lo único que le quiero decir Se pone cumbia y esa mujer se mueve en un caballo Y se luce como una cortera Se está gritando el puente Se está gritando el puente, cariño Tiene que rochar el título a Ana Paula Y a tu padre Nelson también Bueno La rocha ayer, nosotros nos quedamos Oye, señora, vosotros nos pueden recordar cuánto es el marcador, cuánto vamos hasta el día de hoy, jueves 15 de mayo de quincena, qué bello 27 puntos llevan a la selección combate Y 21 puntos los excombatientes 27 a 21 Pero justo un poco, Jorge, ¿están preocupados? Voy a hablar a nombre de la asociación de jubilados de los excombatentes A ver qué dice La asociación de los jubilados de los excombatentes Sí, yo soy la primera víctima Vean que está Orlay Orlay en la vieja guardia Orlay Pupo Pupo Vayan, a ver también Orlay Pupo que ha llegado El único no Avisuales, su alma Madre, sé que usted All the ladies, we're part of the floor Las ropa Come to the floor Do the temple Orlay, orlay, olé Orlay, Orlay, olé ¿Qué dice la canción, ah? Meñando la cintura Orlay, orlay, olé Quería dormir Por si acaso Hoy no voy a utilizar coderas La edad, señorita Ya la terapeuta me dijo que no podía utilizar coderas Porque me podía... Ah, ya Los edad Tengo justificación del señor Twally Para no utilizar... Está bien, educadito Si termino medio muerto Entra Orlay Perfecto A ver, Cari Quisiera que la producción Cumple un sueño a todos los jubilados Cuéntame, a ver Combate cumple tu sueño, Cari Por favor, producción Es que mira Ya como nosotros ya nos jubilamos ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Nunca, ñañita Nunca nos dieron un diploma de honor Algo Un diploma que diga... Claro Un diploma que diga nuestro nombre Por favor Carina Tú sabes que mañana viernes termina Combate X, ¿verdad? Hay un ganador, una copa ¿Pero qué les hace pensar que no va a haber una premiación para los participantes? Para toda la gente que la afudó, que se cayó, que perdió un zapato El otro que se encarcó por allá Un viaje de vuelta a su casa Juntos, todos De vuelta a su casa es el viaje, por si acaso Bueno, ahora sí, vamos a jugar Vamos por acá a jugar Ya están listos Pepito Tolón, no me diga que usted va a comenzar luciéndose en el vaivén Que ayer se quedaron, nos dejaron picados los chicos Osvaldo de Loco Vargas Y va el pollito Arranca el pollito esta noche Junto a Osvaldo de Loco Vargas Ustedes conocen el vaivén, el primer participante que cae inmediatamente se ha eliminado Señores y señores, vamos a arrancar a la cuenta de tres Chicos, atención Uno, dos, tres, Combate X Y arranca vaivén el pollito Bryan Miren que buen dato que me estaba a dos horas Que estaba en este momento jugando azules contra azules O sea, azules antiguos contra azules De la actual temporada Tranquilidad, ahí van los chicos Osvaldo Loco El pollito El pollito, se cayó el pollito Alabao ¡Ay! ¡Yo soy un loco! El pollito El pollito El pollito Vamos a continuar Quedó Osvaldo Vargas Tiene Pepito Tola ¿Con quién va a bailar? Para bailar, ve El vaivén Osvaldo, te voy a decir una cosa Ya ese paso Ya no te asienta mucho Porque si tanto dicen que están jubilados Que hagas como que así Ya lo, ya lo como que Ya lo estás aceptando más aún con ese paso A ver, siguiente ¿Quién sube? Lleguen a las chicas ¡Van dos chicas! ¡Vamos chicas! ¡Vamos chicas! Y Cicleo se sube inmediatamente junto a Karina Hidalgo Arrancamos Posiciones a la cuenta de tres ¡Vamos chicas! Acomódense Posición correcta Más allá de Cicleo No toque territorio ajeno A la cuenta de tres Uno, dos, tres, combate X ¡Y arranca! ¡Ahí ven chicas! Karina Cicleo ¡Muy bien chicas! ¡Vamos, vamos! ¡Cayó Karina! ¡Ganó la Cicleo! ¡Ganó la Cicleo! ¡Ganó la Cicleo! ¡Qué empatado! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¿Sabe qué? ¡Trépense chicos por favor! ¡Arriba Pepito Tola! ¡Pepe y Paco! ¡Pepe y Paco! ¡Arriba! ¡Ahí está! ¡Va Pepito Tola contra Jorge! ¡Pero este duelo yo lo quiero ver después del corte comercial! ¡Lunita ponte desorden! ¡Que ya ven! ¡Desorden! 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 A todos los besos, oye, pero este es un beso, me arranco por comer, sin dejar razón, Pablo, pastor, bueno, pago en agua, la fecha me la gaseó, la foto me lia por una bolquería, el sueldo lo da, pago en una fila, hoy lo paro, sin secarón, quiero que a la fiesta existo. A la fiesta, pal carajo, no te vayas, pal carajo, y tú te vayas, pal carajo, yo no quiero más trabajo, mi mujer, pal carajo, la pensión, pal carajo, lo dispuesto, pal carajo. ¡Gracias!